quien posee una orden internacional de alerta roja. Bueno, muchas gracias. Vamos a proceder y gracias. Gracias a las autoridades de la República de Honduras por colaborarnos en esta operación internacional. Un agradecimiento especial de parte del señor presidente Nayib Bukele de la República de El Salvador y queremos dar una felicitación, un reconocimiento y un agradecimiento a esta maniobra de operaciones internacionales que estamos desarrollando conjuntamente con la República de Honduras y otros países. Así es que muchas gracias y les agradecemos por colaborarnos y que el pueblo salvadoreño, los ofendidos en este caso de COSABI y esta defraudación a la economía pública, el lavado de dinero y las agrupaciones ilícitas no quede impune y que se haga justicia con todas las víctimas. Muchas gracias. Gracias, señor director. En nombre de la señora presidenta de la República de Honduras, la licenciada Xiomara Castro, en nombre del señor director y el señor ministro de Seguridad, créanme que estamos nosotros también muy comprometidos con la seguridad de todo el área centroamericana y esta es una muestra del compromiso que tenemos nosotros como institución para poder fortalecernos cada día en beneficio de toda la población, tanto de El Salvador como de Honduras. Señor, este es un honor para mí estarle entregando a esta persona y esperamos haber cumplido con nuestro deber. Muchas gracias. Un saludo especial a todos los hermanos policías de la República de Honduras y muchas gracias por este reconocimiento y agradecimiento. Gracias. Ahí está. Qué alegre. Sí, qué gusto. ¿Qué tal, señor? Buenas, ¿cómo está, señor? Un gusto. Gracias. ¿Le van a leer una orden? Sí, claro. Una orden internacional, oiga. Claro. Así que vamos a proceder con la policía de Interpol de El Salvador. Con gusto, está bien. Usted posee una orden de captura según el oficio 10.023 por el juzgado sexto contra el crimen organizado juez 2 de San Salvador por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, agrupaciones ilícitas. Según notificación roja, a 6.002, pleca 5 del año 2024. Por lo cual usted se le está notificando que queda detenido por esos delitos en este momento. Así mismo le vamos a leer esos derechos que le corresponden según el artículo 12 de la Constitución de la República, en los cuales dice Toda persona que se le imputa un delito se concederá inocente mientras no se le compruebe su culpabilidad. Confirme la ley. En prejuicio público, en el que se le asegure todas sus garantías necesarias para su defensa. La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. No pudiendo ser obligado a declararse, garantizará el detenido a la asistencia de un defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia. Según el artículo 82, a ser informada de manera inmediata y comprensible de las razones de su detención y la autoridad cuya orden quedará detenido. Designar a la persona o entidad a la que se debe comunicarse su captura y que la comunicación sea de forma inmediata y efectiva. Ser asistido o defendido por un abogado que designe o por un defensor público. Ser apuesto a disposición del juez competente dentro del plazo legal correspondiente en caso contrario a ser puesto en libertad, todo lo conformado a lo establecido en este código. Abstenerse de declarar y no ser obligado a declarar contra sí mismo, que no se empleen contra él medios contrarios a su dignidad. No ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libertad, su libre voluntad. No ser, que no se empleen medios o impidan el movimiento indispensable de su persona en el lugar o durante la realización de un acto procesal. Ser asistido por un intérprete o persona que sea capaz de explicar sus derechos cuando no comprenda correctamente o no pueda dar entender en el idioma castellano. Estos serían sus derechos según el artículo 12 de la Constitución de la República y el artículo 82 del Código Procesal Penal. Bueno, vamos a proceder a trasladarlo. Muchas gracias. Vamos, acompáñenlo, Carolina. Bueno, vamos, acá vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.